Hoy tenemos un vídeo de noticias super interesante donde hablaremos de Playstation y lo que nos depara para la marca azul en este 2023 Un evento third party muy importante vendría, así como rumores que están surgiendo del nuevo modelo y que novedades nos podría traer Vamos a hablar también de más novedades de Nintendo Switch, ofertones increíbles en la eShop, del precio de la Nintendo Switch 2 que ya se está barajando Y de un evento inminente de Nintendo Switch que podría venir porque el mismísimo Bowser ha visitado Japón Y no, no nos estamos refiriendo al Bowser de Mario sino a Doug Bowser, el presidente de Nintendo of America Se desatan las especulaciones de un inminente gran evento de Nintendo Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más, que hay un vídeo super interesante, quédate aquí y deja un like bien fuerte Suscríbete, comparte, activa la campanita, si quieres estar al tanto de vídeos tan interesantes como este o incluso más Y vámonos para allá, hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Primera noticia del día, vamos a dedicársela a Playstation que lleva mucho tiempo sin hacer un gran evento Y que hoy toca pues esta tanda de rumores y especulaciones que hay al respecto de la marca azul Hay que decir que llevamos un año y medio sin un showcase, Sony necesita lanzar sus cartas porque Microsoft ya ha movido ficha Y Nintendo parece que muy pronto la moverá, que de eso vamos a hablar en el día de hoy ¿Pero qué tiene Sony guardado? ¿Qué nos depara en este 2023? ¿Cuándo y de qué va a hacer el evento? Pues ya están empezando a salir los primeros rumores al respecto Y es que The Snitch, que no es precisamente cualquiera, es una persona que ha filtrado multitud de cosas siempre precisas, nunca falla Ha dicho que tendremos un evento de material CIR Party Y es que The Snitch a pesar de que anunció su retirada en diciembre ha regresado con esta información que quiere dejarnos Así que oye, vamos a hacerle caso porque The Snitch si regresas porque este evento puede tener algo muy interesante No nos ha mencionado que sea un programa State of Play como tal Pero este es el medio normalmente por el que Sony suele anunciar su CIR Party Aunque también suele anunciar algún CIR Party Donde parece ser que repasarán los próximos lanzamientos en forma de trailers Pero eso sí, no tenemos ni Spider-Man 2, ni el multijugador de The Last of Us, entre otros Pero sí tendríamos nuevos trailers de lanzamientos como Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, Hulong, Falling Destiny, Star Wars Jedi Survivor y Final Fantasy XVI, entre otros Es decir, The Snitch nos ha dicho y nos ha confirmado que un State of Play, third party por parte de Sony Lo tendríamos posiblemente para este mismo mes o principio del que viene, que es inminente O sea, sé que vamos a tener seguramente las próximas 2-3 semanas este State of Play Las compañías empiezan a despertar al comienzo de este 2023 Y Sony parece ser que quiere también mostrar qué es lo que tiene Eso sí, por ahora parece ser que no un evento first party como lo va a hacer Xbox y como lo hará también Nintendo Sino como un evento first ¿Se estarán guardando un poquito de información para más adelante en ese showcase que por fin este año tendremos? Yo creo que sí Hay que recordar también, como bien he dicho, que Microsoft va a celebrar su Developer Direct Un programa previsto para el miércoles 25 de enero a las 21.00 hora peninsular española Donde vamos a ver más gameplay extendido de Deadless Scrolls Online, de Forza Motorsport, de Minecraft Legend y de Redfall Como ya bien os recuerdo, Starfield tendrá su propio evento, por lo tanto, no hará acto de presencia aquí Y antes de desviarnos a las noticias nintenderas, vamos a hablar del nuevo modelo de Playstation 5 que todo tiempo se lleva rumoreando ¿Y qué es lo nuevo que ha surgido? Cosas muy interesantes Y es que la nueva Playstation 5 con lector de discos externos no sería más potente que los modelos actuales y sería incompatible con la actual consola digital Y es que Tom Henderson dice que la Playstation 5 con lector de discos externos no tendrá grandes cambios de hardware Además de que la unidad de discos externa no será compatible con la Digital Edition actual En caso de que estas afirmaciones fuesen ciertas, el nuevo modelo de Playstation 5 no sería más potente que el actual Por lo que las especificaciones serían exactamente las mismas y sería simplemente un remodelado Que podría sustituir a ese modelo Slim, seguramente sería un poquito menos gruesa, sería más pequeña y añadirían este lector Se supone que en algún momento de abril se comenzaría la producción de este modelo Además de que este sustituiría completamente a los modelos actuales Y se convertiría en la única opción de mercado para comprarte una Playstation Porque evidentemente tendrías modelo digital y modelo físico todo en uno Tú ya le pondrías o le quitarías el lector que supongo pues que habrá venta aparte del lector Y habrá algunos packs que te lo incluyan para que te salga un poquito más asequible, espero El caso, que en abril comenzaría la producción Así que es decir que seguramente para después de verano tendríamos el lanzamiento de este nuevo modelo de Playstation 5 Por ahora vuelvo a repetir, son especulaciones, pero bueno Tom Henderson suele tener información bastante veraz Y nos ha dicho clarísimamente que esto se viene Tengo que decir lo que opino al respecto de que este lector no sea compatible con la actual Playstation 5 digital Me parece una cagada tremenda Yo entiendo que seguramente se acople a la propia consola Tenga como una especie de ranura para acoplarlo Pero por otro lado deben haber dado la oportunidad de con un cablecito poder conectarlo a la actual Que por lo menos los actuales poseedores de una digital edición pudiesen optar también a esta ventaja que le van a quitar Y que van a tener que comprarse una consola con lector si quieren tener lector Creo que esto estaría bien que se hubiese hecho, pero Sony, sus políticas y sus normas ¿Qué opináis vosotros al respecto de esto? Del evento de Playstation y de este inminente Playstation digital con lector extraíble Venga va, que ya sé lo que estáis esperando Que estáis esperando vuestra ración de Switch News Porque hoy tenemos cosas muy interesantes Y vamos a comenzar con un oferto muy destacable en Nintendo Switch de la saga Wolfenstein Que es que además la tenemos a un precio irresistible Wolfenstein John Blood lo tenéis por 3,99 cuando normalmente lo tenéis a 19 Y Wolfenstein 2 lo tendréis a 5,99 cuando normalmente está a 39,99 Esto es en la eShop americana Y desde ya tengo que recomendaros que sobre todo el Wolfenstein 2 le echéis un vistazo Por 6 dólares es imposible negarse a un juego que os aseguro que os va a ofrecer grandísimas horas de diversión Un port bestial para Nintendo Switch recomendadísimo que tenéis que jugar Así que ahora es el momento de que corráis porque además hay más ofertas Mirad por las ofertas de la eShop porque hay ofertas brutales recordad estos de la eShop americana Norteamericana Corred porque Wolfenstein ahora mismo está a un precio irresistible Lo que muchos esperamos que sea irresistible es el precio de la Nintendo Switch 2 Del próximo modelo de Nintendo Switch con el que tanto estamos dando la brasa aquí en el canal Sí, lo sé Pero me encanta estar hablando de esto porque tengo un hype tremendo Yo soy un entusiasta de estos nuevos modelos, de estas nuevas consolas De todo lo que acontezca en el mundo tecnológico de los videojuegos Y pensar en un modelo de Nintendo Switch más avanzado Que te ofrezca todo lo que tiene esta Pero con ese pequeño salto tecnológico que hará Que la consola pueda tener cualquier third party aquí Que se vean de la leche los juegos ¡Wow! La verdad es que a mí me motiva bastante Pero ¿de qué de lo que se está hablando ahora mismo? Pues se está hablando ni más ni menos que del precio de Switch 2 Ya habría unas estimaciones a través de un estudio de mercado Para establecerse el precio de la consola Hemos hablado mucho tiempo aquí ya del precio de Nintendo Switch 2 De qué precio debería tener Y a qué precio bajo ningún concepto Nintendo debería sacarla Nintendo tiene que seguir siendo competitivo Nintendo tiene un margen de precios que no quieren seguramente pasar ni rebasar Nintendo Switch 2, yo ya dije un precio aquí Que es el que este estudio de mercado ha puesto Un estudio de mercado que nos pone un precio del que va a tener prácticamente seguro Nintendo Switch Además, un precio que os voy a pasar a decir ahora Que yo creo que sería el más adecuado Y es que Nash nos ha dejado en su Twitter lo siguiente 48.980 yenes Ya no se anticipaba anteriormente con otro tuit Simplemente el número 48.980 Pero ahora nos dice que será el precio de la nueva Switch Que a través de un estudio de mercado se habría establecido ya el precio Haciendo el cambio, si sumamos impuestos aquí Llegaría a unos 400 euros En dólares, no sé si sería quizás un poquito menos O quizás 420 euros al cambio de los dólares Allí, el caso Se habría establecido el precio según el estudio de mercado en 400 euros de tope Un tope lógico Nintendo no puede sacar sus productos a más de este precio Nintendo quieren que A pesar de que sus productos no suelen bajar de precio con el tiempo Baja muy poco Que el precio de salida, aunque se mantenga Sea asequible Para que cualquier persona pueda comprarla Y a mí esto me parece una política muy buena Aunque eso sí, que luego las cosas no bajen con el tiempo No me parece tan buena Pero las políticas de Nintendo son así Y el modus operandi de Nintendo es así 400 euros ¿Vosotros veis bien este precio? ¿Creéis que este estudio de mercado estará en lo cierto? Y que veremos a Switch 2 por un precio de 400 dólares, euros Yo creo, sinceramente, que este va a ser el precio final de este nuevo modelo de Nintendo Switch Salga cuando salga Un precio que va a estar muy ajustado a las características Y que incluso, vamos por primera vez, desde hace mucho tiempo A ver como Nintendo no va a escatimar Nintendo han estado amasando muchísimo dinero con Nintendo Switch Y en el próximo hardware quieren invertir muchísimo Que sea un producto que no sea, evidentemente Una cosa tan enorme como puede ser PlayStation 5 o Series X En lo que es a potencia gráfica Pero que en un dispositivo móvil, portátil, híbrido Pueda ser uno de los más competentes del mercado Relación calidad-precio-eficiencia Todo ello es lo que están estudiando Junto con las técnicas como DLSS Para lograr esto Por lo tanto, 400 euros es lo que se ha marcado como precio Y ahora diremos ¿Cuándo podría salir esto? Ya hay muchos rumores, sabéis, que están apuntando A que posiblemente tengamos un evento Un evento que sería como el de enero de 2017 Donde muchos grandes reputados de la industria y de la propia Nintendo Salieron al escenario a mostrarnos las bondades de Nintendo Switch Un evento donde se nos mostraría un nuevo hardware Un nuevo hardware que bien podría mostrarse este año Que bien Nintendo podría dejárselo para el 2024 Que es lo que mucha gente piensa Y lo que la lógica nos dicta Dependiendo de en qué tesitura nos pongamos Bien, pues hay muchas cosas muy interesantes Dow Bowser, sin ir más lejos, ha visitado Japón Dow Bowser está en Japón Además, lo tengo aquí Aquí tenéis el tuit de Dow Bowser Donde nos dice claramente Good to see you again De nuevo, otra vez nos está diciendo Que es muy bueno volver a verte Japón Y tenemos justo aquí detrás Aparte de esta persona que nada le parece bien Te quiero Danikyo Tenemos también cosas tan interesantes Como los de Game Awards Que han respondido con una carita sonriente Esto puede significar muchas cosas El viaje de Dow Bowser ya está generando una especulación brutal Esto puede deberse a un gran evento de Nintendo Podría ser que sí Hay que decir Dow Bowser viaja de vez en cuando a Japón Pues para atar cositas Para preparar campañas de marketing Para ahora que ya dentro de poco se cierra el año fiscal Hablar un poquito con las directivas de Nintendo Japón Y todas estas cositas, ¿no? Que suelen hacer pues la gente que tiene este tipo de tarea, ¿no? Como es Dow Bowser, que es el Prezi de Nintendo of America Pero que viaje ahora es bastante curioso Es un mes muy curioso en el que Dow Bowser viaja Porque están sucediendo cosas que nos hacen pensar Que el nuevo hardware podría ser presentado muy pronto Y os voy a explicar el porqué todo esto hila Justo con que Dow Bowser esté visitando hoy Japón Bueno, en este caso ayer Porque atención Uncharted Boy sigue manteniendo a día de hoy Desde finales de 2021 Que en la primera mitad de 2023 Sabríamos de un nuevo sistema de Nintendo Desde entonces mucha gente le ha tachado Pues bueno, de rumor sin fundamento De que no tiene ningún tipo de teoría Con una base bastante lógica y fundamentada para decir esto Él nos lo insistió y nos lo insistió Continuamos porque En el segundo punto tenemos varios supuestos trabajadores de Foxconn Que salieron a asegurar en los últimos meses de 2022 Que Uncharted Boy estaba en lo cierto E incluso se filtraron maquetas de la parte trasera de la propia consola Y varios datos relevantes Hay que decir que se me ha olvidado el punto más importante Uncharted Boy también todo esto lo sacó A la raíz también de la filtración de NVIDIA La filtración de NVIDIA es una filtración real 100%, no es nada inventado Es una filtración de datos que tuvo NVIDIA Que se filtraron muchísimas cosas muy importantes Entre ellas ese modelo de Nintendo Switch Que nunca llegó a salir Que será el que será la sucesora Con aditivos añadidos casi seguros Dicho esto nos vamos al punto 3 Porque un trabajador de Foxconn nos dijo Que entraría en producción al terminar el año lunar chino Que es este mismo 22 de enero De este mismo año Esto ya nos pone en una alerta de decir Oye, si este trabajador de Foxconn es real Y se pusiese en producción el día 22 de enero Es que la consola se va a lanzar en esta primera mitad de año Por lógica pura Pero vamos a irnos ya con el último punto que os comento aquí también De alguien que precisamente no es un cualquiera Un reputado periodista japonés Un reputado periodista japonés Que trabaja en una columna tecnológica en Famitsu Que aseguró que una importante firma tecnológica Hizo una visita a Nintendo este mismo mes Y lo señala como algo extraordinario ¿Por qué? Porque esto no suele suceder Porque el que visitó precisamente a Nintendo Fue el CEO de NVIDIA Yen Sung Hwan Nada más y nada menos Que uno de los altos cargos más altos de NVIDIA Visitando a Nintendo Cuando no nacía desde octubre de 2016 Justo el mes en el que se presentó la Nintendo Switch al mundo Por lo tanto Si unimos eso Con lo que ha dicho el periodista Con lo que dice los trabajadores de Foxconn Y con que Hora Dark Bowser Visita Japón ¿Qué os queda ahí? ¿No resulta cuanto menos curioso y anecdótico que todo esto se junte? ¿Resultará que luego no va a haber nada Y simplemente han sido muchos cabos que han estado atándose Para que luego realmente solo nos hayamos hecho Una gran película en la cabeza? Pues también podría ser Pero me gusta comentar esto Porque creo que es algo bastante relevante Es algo muy importante Que Doug Bowser haya visitado Japón En toda la vorágine que está habiendo ahora mismo de acontecimientos Con trabajadores de fábricas diciendo que Nintendo Switch 2 se entraría en producción Con esa filtración de la maqueta trasera que hubo Con muchísimas más cosas que ha habido al respecto Que nos siguen indicando e insistiendo que esta primera mitad vamos a tenerla Cuando por el contrario el mercado nos dice que no podría ser así Porque las ventas de Nintendo Switch siguen aumentando cada día más Porque no habría ningún motivo comercial para hacer esto Pero vuelvo a repetir Muchas veces las cosas no suceden porque realmente las compañías quieran Sino porque hay unos tiempos marcados Que a veces las propias compañías no se pueden saltar Bueno de hecho Playstation 5 yo creo que podría haber salido mucho más tarde Pero Sony decidió lanzarla antes ¿Por qué? No lo sabemos Playstation 4 todavía estaba en muy buen estado de salud Aunque estaba decreciendo en ventas Podrían haber seguido empujándola y hubiese seguido vendiendo todavía más Pero decidieron sacar la Play 5 ¿Por qué? Habiendo escasez además de semiconductores y de componentes Porque el mercado lo exigía Porque la competencia ya había sacado la sucesora de la One Y el mercado les exigía Esto puede ser que a Nintendo Los contratos Y el propio mercado también le exigiese sacar una sucesora de la Nintendo Switch Más que nada por los third parties Por seguir siendo competentes a nivel gráfico No quedarse atrás Aunque evidentemente un dispositivo que siempre sea portátil Se va a quedar atrás Pero no quedarse tan atrás ¿Me estoy refiriendo? Por lo tanto Nintendo podrían verse obligados Hacer esto Aunque estén vendiendo muy bien En definitiva Me gustaría saber lo que opináis vosotros al respecto De la visita de Doug Bowser Porque podría ser la última pista Para darnos a entender Que algo se está cociendo en Japón Y que vamos a tener un mega evento Al estilo Nintendo Switch Presentation Que tuvimos en 2017 Se vale soñar Soñemos despiertos Doug Bowser ha visitado Japón ¿A qué se deberá? Todos estos puntos que os he estado aquí exponiendo Si los juntamos Todos nos llevan al mismo sitio ¿Querrán decirnos que pronto tendremos Esa Nintendo Switch 2 Presentation? Háganmelo saber por aquí abajo La cajita de comentarios Porque nos esperan unos meses De escándalo Con eventos Cada semana Con hardware nuevos Que se van a presentar Y con muchísimas sorpresas Y lanzamientos impresionantes Que nos faltan En estos próximos meses Va a ser unos meses De locura Tenemos el Nintendo Direct Que también podría deberse a esto A un Nintendo Direct especial Esto de Doug Bowser No tiene por qué ser una Nintendo Switch Presentation Podría ser un evento simplemente especial Que hagan un Super Nintendo Direct Donde le esté ahí Pero es raro Que Doug Bowser no grabe desde América Que es como lo suelen hacer muchas veces Y se desplace a Japón Yo aquí queda todo esto Vosotros me podéis dejar Lo que opináis Aquí abajo En la cajita de comentarios Y también me podéis dejar un like Bien fuerte Podéis suscribiros Compartir Activar la campanita Si queréis estar al tanto De próximos vídeos del canal Y recordar que Por aquí os dejo Un vídeo Que podéis ver Si queréis saber Más noticias fresquitas Del mundo de los videojuegos Y que por aquí Os dejo Pues el botoncito Para suscribiros Suscríbanse Que es gratis Y ayuda muchísimo Y recuerden Que les espero aquí Mañana O dentro de un rato Quien sabe Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games